Música Ecuador y Perú preparan encuentro presidencial y gabinete binacional. Música Canciller Ricardo Patiño participa en el lanzamiento del séptimo número de la revista de política exterior Línea Sur. Música Juntos, digamos no, a la migración riesgosa. Música Yo creo que no hay dos países que hayan transitado por la historia que transitaron y que hayan llegado al nivel de integración que tienen en este momento el Perú y el Ecuador. En la Cancillería Ecuatoriana, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, y el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Gonzalo Gutiérrez, presidieron la decimotercera reunión de la Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana. En el encuentro se evaluó el trabajo realizado por los comités técnicos binacionales y los comités de frontera durante el 2014, en el ámbito social, energético, comercial, educativo, cultural, ambiental, de seguridad y de salud. El encuentro de presidentes y el Gabinete Binacional se realizarán a finales de este mes en Arenillas, Ecuador. Somos ejemplo regional por la forma en que ambos gobiernos hemos implementado los compromisos de la paz. Es notable el trabajo conjunto que desarrollan todos nuestros ministerios, al punto que la mayoría de nuestras carteras de Estado ejecutan proyectos binacionales o acuerdos de intercambio en temas de interés bilateral. Hemos superado la etapa de consolidar la paz y ahora enfrentamos nuevos desafíos. Me refiero a los desafíos de la vecindad, aquellos que surgen del propio convivir diario de nuestras poblaciones. El canciller Ricardo Patiño participó en el lanzamiento de la séptima edición de la revista de política exterior Línea Sur, Dosier, Crisis Ambiental, Cambio Climático y Geopolítica. Línea Sur está aportando al pensamiento latinoamericano y mundial. Está aportando en temas relevantes. Esta séptima edición comprende una colección de aportaciones en torno a la problemática del cambio climático como una de las caras, tal vez la más estructural de la crisis del modelo global que se nos ha impuesto. Nosotros contribuimos realmente a apoyar, a respaldar, a defender a nuestra madre tierra. No tenemos alternativa. Este proyecto editorial de la Cancillería está orientado a constituirse en el órgano oficial de difusión y debate de la política exterior ecuatoriana, con rigor académico y de fácil acceso al lector, con proyección nacional e internacional. Hace unos años era impensable que se le rindiera homenaje al Che en una Cancillería de América Latina. Y si él vive más que nunca, la patria vivirá también más que nunca. Y en todo lado donde hace falta disparar, se ven sus manos escenadas empuñando el fusil y disparar. La Cancillería, la Embajada de Cuba, el colectivo Patria y Cultura y la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba presentaron el evento Nosotros Conocimos al Che, 47 años de la caída del guerrillero heroico, en memoria de Ernesto Che Guevara. Participó el canciller Ricardo Patiño. La figura del hombre nuevo del Che, como todos podemos recordar cuando hablamos del hombre nuevo siempre de él, de su ejemplo, de su ejemplo de la lucha y de su ejemplo y su consecuencia en asumir las funciones también de responsabilidad de gobierno. Esa humildad, esa característica fundamental de amar pero también de ser humilde, a pesar de estar detentando el poder. Gracias Che por tu ejemplo, por tu valentía, por tu derroche de humanidad. Ojalá podamos emularte sin miedo y sin egoísmo en este presente que nos reclama ser tan dignos como tú. Mami, ¿cómo estás? Me voy a portar bien, pero regresa por favor. ¿Cuándo me vas a llevar? La explanada del Viceministerio de Movilidad Humana de la Cancillería del Ecuador, ubicado en Azogues, albergó el conversatorio Dile No a la Migración Riesgosa. En el evento, María Landazuri, Viceministra de Movilidad Humana y otras autoridades, mediante sus ponencias, brindaron el mensaje de no migrar de manera riesgosa a estudiantes de varias instituciones educativas del sector y a la ciudadanía en general. Estamos entregando la vida de nuestros hijos a personas extrañas por la ilusión de que se reunifiquen con la familia sin pensar en todo lo que puede suceder en el trayecto. Bienvenidos una vez más a su espacio informativo, la Cancillería y los ciudadanos. En esta ocasión, hablaremos de los pasos que debe seguir usted para obtener la visa de amparo. La visa de amparo la puede solicitar el ciudadano ecuatoriano a favor de su cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, bajo cuya dependencia económica vayan a vivir. En caso de matrimonio o parentesco ecuatoriano o extranjero, se deben presentar los siguientes requisitos. 1. Cédula de ciudadanía y papeleta de votación del amparante. 2. Partida íntegra del matrimonio celebrado en Ecuador, la misma que deberá ser legalizada por la Dirección Nacional de Registro Civil de Identificación y Cedulación. 3. Si se tratara de cónyuge naturalizado, deberá presentar la copia de la Carta de Naturalización legalizada por la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Este tipo de visa tiene una validez indefinida. El costo de la solicitud de visa es de 30 dólares y el otorgamiento de la misma tiene un valor de 320 dólares. En el caso de que sean hijos extranjeros que se amparan en padres ecuatorianos, se presentará 1. Cédula de ciudadanía y papeleta de votación del amparante. 2. Partida de nacimiento del hijo o hija extranjero apostillada o legalizada en el Consulado del Ecuador, en el país que lo otorga. Los documentos a presentar para la visa de padres extranjeros que se amparan en hijos ecuatorianos son 1. Cédula y papeleta de votación de ser el caso del hijo que sustente el amparo. 2. Partida íntegra de nacimiento o inscripción de nacimiento, la misma que deberá ser legalizada por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 3. Cuando el amparado sea padre soltero, divorciado o cuando no tiene la custodia del menor de edad amparante, deberá presentar copia certificada de la consignación voluntaria de la pensión alimenticia a favor del mismo, realizada ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, o copia certificada de la setencia que regule la pensión del menor de edad amparante. La duración de esta visa, como la visa de hijos extranjeros que se amparan en padres ecuatorianos, es indefinida. El costo de la solicitud de la visa en ambos casos es de 30 dólares y su otorgamiento tiene un valor de 50 dólares. Si se solicita una visa de amparo por unión de hecho entre persona ecuatoriana y persona extranjera, se presentarán los siguientes documentos. 1. Cédula de ciudadanía y papeleta de votación del amparante. 2. Acta de unión de hecho ante notario público o ante un juez, la que deberá contar con una declaración testimonial. 3. Certificado de soltería del ciudadano extranjero emitido por la entidad competente del país de origen, legalizado o apostillado. Su validez es indefinida. El costo de la solicitud es de 30 dólares y el otorgamiento de la misma es de 320 dólares. Es importante recalcar que quien tiene que presentar la solicitud de visa de amparo es la persona bajo cuya dependencia económica vaya a vivir el interesado, debiendo justificar su nacionalidad ecuatoriana o su calidad de inmigrante. Si el solicitante es extranjero, demostrará su solvencia económica para atender las necesidades económicas de quienes no fueran, ni su cónyuge ni sus hijos. Deben tener presente quienes se acojan a la visa de amparo a través del matrimonio que perderán esta calidad al disolverse el matrimonio, ya sea por sentencia ejecutoriada, por declararse su nulidad o por divorcio. Le recordamos que los trámites son personales, únicamente el interesado puede realizarlos. Acompáñenos la próxima semana con más novedades sobre los servicios ciudadanos y recuerde visitar nuestra página web.